¡El Padrino! ¡El Padrino! ¡Mira nada más! ¡No, no, no! De este tipo que vengan todos. ¡Que vengan todos! Y ahí les podemos mandar luchadores. Ahí les podemos mandar luchadores. ¿Italianos buenos? Solo aquí. Oye, ¿cómo se llamaba en la película El Padrino? ¿Cómo se llamaba? Vito Corleone. ¡Vito! 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 ¡Ah, qué rodillazo sobre el hombro de la parca! ¡Hijo de su Vito Correa! ¡Pegó en el brazo lesionado! ¡Y ahí viene Relly con una quillotina! ¡Siguen masacrando al capitán! Por cierto, viendo a la parca y atendiéndolo, Nicolás Arur. Mejor doctor, ¿no? Mi querido Nicolás, te mandamos un saludo, un abrazo. Hay un doctor chafiorosco, algo así. Que no sirve ni para untarle a la mantequilla. No, pues, no. Estás hablando cosas justas. Lo mismo atender ganado que atender humanos. ¡Ah, levanta la mano! Esto es importado. ¡Ven además qué presentación! ¡Fuerza, por supuesto! No han ganado nada, mi querido Jesús. Usted puede estar tranquilo, ¿eh? No han ganado nada. Déjame, vean bien. Un globo no hace una fiesta, señores. Oye, cuando veníamos rumbo a la arena, ¿qué pasó a comprar Don Luis Cabrera? Puro cochinero. Puro cochinero. Ya lo trae instalado. ¡Fralik, Fralik! ¡El capitán nuevamente! ¡Vuelve a hacer su aparición! ¡El italiano! ¡El italiano! ¡Qué cocha! ¡Qué cocha, Luis! ¡Mira nada más! ¡Fruquense, Suzuki! Pero espérense, espérense, porque octagón todavía no hace de las suyas. Alan Stone tampoco. Entonces, tranquilo, Ramiro, tranquilo. Porque esos luchadores mexicanos están hechos de otra cosa. Ahorita tienen la sartén por el mando. ¡Ah, está ahí! ¡Ya, ya, cállate! Quizá estés narrando ya la última caída de su vida. ¡Cálmate! ¡Yo estoy amparado! Pues también el mochorega sí. Ya lo agarraron, ¿eh? Tiene razón. ¡Qué bueno que agarran a todos los delincuentes! ¡Qué bueno! Tiene razón. ¿Y tú qué? Yo no soy así. No digas eso. ¡Mira nada más! ¡El italiano nuevamente! ¡Con esta zurda! ¡Con esta zurda! ¡Un zurdo natural! ¡Nos hizo recordar a Andrés Wichel, su sangre picana! ¡Bueno nada más! ¡Tenso! 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 ¡Qué barbaridad que lucha! ¡Y el público! ¡El público! Ya lo tiene que detener sus compañeros porque al calor del cochinero vean lo que está haciendo. Saludos a Javier González, promotor de Monterrey, ¿no? Que es el autor de la frase del cochinero. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que te la pases! Lo felicitamos por su más reciente divorcio. Lleva 14. Y los que le faltan... Y tiene 23 años. Esta es la parca, señoras y señores, en la Guerra de Titanes. El italiano mostrando su fuerza y ahora codazo tremendo. ¡Ese se llamó la cráneas mortis! ¡Es la cráneas mortis! De lo cual debo estar de acuerdo con ustedes, pero ahora... Ahora, ¿quién podrá ayudar a la parca? Del otro lado está Alan Stone lastimado y Octagon también. Es que Kenzo es un vaquetón. ¡Qué problema para la parca! ¡Ah, pero no! ¡No estaban lastimados! ¡Estaban esperando el momento de atacar! Y la parca se levanta y golpea tremendamente a Kenzo Y ahora se van sobre Relic Y Relic sobre nosotros Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Muy bien, dale, cómo no Ahora sí, ojo por ojo Se ha vuelto esto de la locura No podemos creer lo que está ocurriendo Aquí tenemos A Kenzo Suzuki Ya no escucha nada Después de ese golpe tremendo La parca continúa haciendo cosas Que son increíbles Vean lo que ahora sujeta a Kenzo Suzuki Y el tirante es metiche Se entromete donde nadie lo llama Ahí tenemos ya Lo que más me molesta es que haya tirado el cochinero Qué bien, qué bien octagón Con qué coraje, con qué furia Se entregó octagón Y qué capacidad de reacción Espérame, espérame, lo más fácil es venir a agredirlos a nosotros Dale, dale, dale Golpea fuerte el italiano Y ahí está Alan Stone No puedo entender lo que pasa Cuando tienes que enfrentar a alguien que te supera en tamaño y en tonelaje Tienes que sacar la casta El querido Andrés Maroña Y ahora Alan Stone, Alan Stone con esta fuerza Y con esta reacción, con esta capacidad Regresa, regresa Regrese con esta fuerza el italiano Qué cosa, qué cosa Vean nada más Alan Stone Voy desde el lado Cómo no, la furia del mexicano Y además, por nada más El corte que tiene el luchador El coraje, la sensibilidad Para interpretar de esta forma la lucha Ah, qué cosa Mira nada más Ven Arturo, ven aquí a narrar Ven nada más Cuidado, lo lleva, lo lleva, lo lleva Y lo deposita Lo deposita ya En primera fila Alan Stone No, pues él ya está embalado Él ya está en lo suyo Es guerra de titanes para ustedes, amigos Desde Orizaba, Veracruz Y eso, no lo olvides Mira nada más Este japonés también Bienvenido, bienvenido Las contrataciones que ha hecho Néstor del 2008 Triple A Son sensacionales Son brillantes Y octagón Mira nada más Como si fuera un muchachito de 20 años Mira nada más Esa es la posición De un arte marcialista Y hace bailar al italiano Ándale Mi jequina Comiendo pasta La calidad La calidad Del de Veracruz Y querido Jesús Unlega mucha calidad Y además buena rapidez En esta lucha Continuamos Con toda la emoción De Guerra de titanes Segunda parte En Televisa Deportes Ahí le está dando El relevo a la parca Dice No Yo quiero descansar Un minuto más Dice Me golpearon Me dieron un foul Dando malito La redilla Ando rengueando Ando rengueando Esta es la parca Que está poniéndose de acuerdo Con su equipo El ejército De la triple A Ahora Relic Buen físico Es una imagen impactante Es nada más de verlo Y tenerle miedo Es el público Que se deleita En Guerra de titanes Todos felices La familia completa Chicos grandes Medianos De todas las colonias De aquí de Orizaba Y de más allá De Veracruz De Nogales De Ojo de Agua Y hasta de Tecama Se dejaron venir Ay, ay, ay La cuballa Mira, mira, mira Le dice Impone su muñeco Muy lindo Y de cartón Mira, ay Contesta, contesta Él no está para eso Pero qué bien romperle el ritmo Eso es lo que dan los años Y lo que dan Lo va a bajar Lo va a bajar Lo va a bajar Lo va a bajar Es suyo, es suyo Se recuperó Pero falla Que se sobe Se vale sobar Y aparece ahora Si la parca Le da dos Para llevar Le baila un jarabe En un ladrillo Lo tiene a modo Y ahora se escucha el grito ¿De qué? Se escucha el grito Es un ídolo Es un ídolo Y está en el gusto Como decía Jesús De jóvenes De grandes De señoras Y lo baja Mira nada más Nunca lo acomoda Y nunca pierde Nunca pierde la concentración La parca La parca La parca Que ahí lo deja En un palmo De terreno Todo Ahora le dice ¿A dónde va Nuestro amor? La salida espectacular Ahí entre las cuerdas Sale la parca Plancha El italiano Y también Al estadounidense Ahora Kenzo Suzuki Tendrá que enfrentarlo Kenzo Suzuki Es el capitán Y la parca Igual Duelo de capitanes El ejército triple A Y la legión extranjera Así azotan ¿Quién le habló? ¿A quién le habló? ¿Por qué se fue? Que le habló Conan Dijo ¿Dijo? Dijo que le había hablado Conan Que una llamada satelital Pues todas las llamadas son así Pero ya sabes Cómo se adorna Cómo se agranda Mi compadrito El Che Rivera Ahí tenemos ya El casillo de palanca Al brazo Ahora Kenzo Suzuki Lo salvan sus compañeros Los pocopelos De la legión extranjera Conectan a Octagon Pero aguanta callado Ese castigo Ahora se van a un extremo Prefieren irse al otro Y entonces Alan Stone Y también Octagon Tendrán que sacar Lo mejor de su experiencia Para sacar un punto Como este Valioso por el momento Regresan 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 perfectamente Mira nada más Lo están bajando Lo están bajando Y cuidado Cuidado porque ahora Sufren los técnicos Después de que ya Se estaban perfilando Para llevarse la victoria Ahora en problemas Pero rápidamente Se recupera Octagon Aquí lo estamos viendo Mi señor Luis Cabrera Que está muy atento De todas estas acciones Aquí en Orizaba En esta función magna De guerra de titanes Que forma ya de cerrar Este 2008 Ya en la recta final Prácticamente Y con estas funciones De al arido Vean nada más Vean nada más la clase Ya sin aliento Sin aliento Pero sí con las ganas De vencer Por la supremacía Por nada más Mira Ah El japonés Japonés Lo tienen a modo Ahora voltea Pero cuidado Porque ahí está el tirantes Mi querido Jesús Está el tirantes Y le tengo miedo Ay con Teo Ay con Teo Pero ¿Viste cómo le pega? Le pegó la parca Le pegó No Qué infame el tirante Qué infame el tirante Eso es cobardía Lo hizo por la espalda Mira Ahora El japonés Ahora va nuevamente La parca Digo Ve el tirante Ah Y mira Y mira quién lo castiga Y mira quién lo castiga Kenzo Suzuki Qué bueno Qué bueno Mira ahora sufre Sufre porque tiene problemas En la próstata Qué golpe Qué golpe Le acaban de arrimar Al tirante Qué golpe Y la parca Que faunea Kenzo Suzuki En un alarde De inteligencia Cómo no Si lo faunea Pero qué importa eso Ah El resultado debe ser El triunfo El gano Como dicen los luchadores Y ahora se llevan al tirante Ah Pero aprovecha Kenzo Uno Dos Y tres La región extranjera Haciendo las trampas Que toda la vida hace Incluyendo Arturo Rivera Que prefirió Largarse No sé a dónde Aquí tiene que ver Arturo Rivera Quiero que él manipuló Esta lucha Y también el tirante Creo que Rivera Tuvo miedo De enfrentar Al ejército Triple A O a lo mejor Chole Que la agarró de la mano Y fue Atender Un llamado De la naturaleza Este israelí Que se aprecia De su físico Esta dama Lo observa O le estorbó la ropa Y la Triple A De la familia mexicana Aquí está el público Lindo que nos acompaña En las primeras filas Muchas gracias Un placer Acompañar A toda esta gente Y a ustedes En la república mexicana La inteligencia de la parca Se muestra claramente aquí Pone al tirantes Para que Piense Kenzo Que es la parca Y este Atentando Contra Que clase de faul Blandas Que clase de faul El final final Vamos a descubrirlo juntos A venirte a la legión extranjera A venirte a la legión extranjera Que el rencor Por todo el mal que ha hecho Por todo el mal que ha hecho aquí en México Tener el Mesías A tener el Mesías Guste Al que no le guste Y acuérdate zorro Aunque tú tienes tus límites Yo Comienzo los míos El pagador de todos los pecados Y el profeta El misericordioso Dará la cordial bienvenida Al mundo real Donde no hay fe Ni esperanza Ni milagros No 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 Y ahora Una mega sorpresa Ya Ya Ya